Esta carta surgió de una reunión del Consejo Participativo, donde yo soy asistente y llevé las inquietudes. Entonces, ahí fue donde me dijeron que tantas inquietudes había que hacerlas por espíritu. Y ahí aprovechamos a enviarlas a todos los que les podía interesar esta problemática. Bueno, realmente tuvo su repercusión y fuimos citados para hacer una reunión con el director del sanatorio de las colonias, el doctor Bianchi, Marta, la doctora de PAMI, y nosotros como voceros, porque no somos parte, simplemente como voceros. Y la reunión fue ayer, realmente muy contentos vinimos de vuelta porque todo esto ha tenido una repercusión. Nadie, desde un primer momento, nos sentamos y fue a decir, bueno, todos velamos por los adultos mayores. Esa es la meta, ¿no es cierto? Así que nadie está en contra de nadie, sino que lo que queremos es calidad de vida para nuestros viejos. Claro. ¿No es cierto? Así que, bueno, ahí planteamos los problemitas de las cartas y los problemitas que también en PAMI tenían, que no eran pocos, ¿no es cierto? Y, bueno, cosas ya se lograron, cosas se tomaron nota y esto no quedó acá como única vez, sino que en octubre tenemos otra vez una reunión para ver si lo que se tomó nota realmente se cambió y a la vez nosotros llevaremos las inquietudes de nuestra gente, ¿no es cierto? Sí, porque le pedimos a la gente que si las cosas cambiaron, que también vengan a decir, si no cambiaron, bárbaro, vamos a ver cómo lo podemos encaminar. Siempre en buenos términos, ¿no es cierto? Porque somos una sociedad y entre todos yo creo que podemos hacer muchas cosas. Si nos juntamos y nos tiramos cada cual por su lado. Yo, a su vez, voy a llevar a PAMI esta reunión porque realmente sirve como antecedente, porque esto cree precedentes, porque si acá se logró que nos juntáramos todos y charláramos, es muy bueno para los otros lugares también, porque nosotros fue lo único que tenemos a problema. Así que esto fue un logro muy lindo, ¿no es cierto? El doctor nos comentó que, bueno, el cobro de diagnóstico por imágenes de plus no corresponde, como nosotros lo dijimos, ¿no es cierto? Que sí, que bueno, que hay médicos que cobran de afuera, pero ese dinero se reintegra, tienen que pasar a reintegrarlo porque ellos no lo pueden manejar, lógico, no son médicos de San Carlos, ¿no es cierto? Son médicos de web. Bueno, nosotros lo comentamos y ellos dicen que está en las posibilidades de solucionarlo a eso. ¿No es cierto? Hablamos de la falta de tumores de kinesiología, que era uno de los temas que teníamos. Bueno, ya pusieron dos kinesiélagos más, o sea que ya eso también va a estar encaminado para su cambio. Se habló de la falta de agua caliente en el sanatorio, ¿no es cierto? Porque las habitaciones no tienen y es necesario. Bueno, eso es una cosa que ellos dijeron que lo iban a ver, que falta de acompañamiento en la enfermería, silla de rueda para llevar a la gente, o sea, hay zonas de deficiencia que la higiene del sanatorio también, bueno, son cosas que quedaron para ver que se van a cambiar, ¿no es cierto? Falta un nuevo inmunólogo, también es un tema que se habló y se corrigió, lo que ellos ya corrigieron es el cobro del club de cardiología. Que eso se hacía y que no es más, no va a ser más, se solucionó, por supuesto no se puede ir al cardiólogo de una, tiene que estar derivado por el médico de cabecera, pero eso también ya fueron pasitos que se fueron adelantando. Claro, lo importante es que con esta reunión y con todas las partes que han dialogado, ahora falta el granito de arena de la persona, del usuario de PAMI, es decir, si el plus no se tiene que pagar más y se lo quieren cobrar, porque todavía no se enteraron por ahí de lo que fue la reunión, esta persona debe decir, no, ahora me comentaron que el plus no se paga y, bueno, hacerlo correspondiente para no pagarlo, porque esto pasaba mucho con que las personas por ahí no hablaban o no se animaban a manifestarse por ahí de decir, che, pero esto hay que pagarlo o no hay que pagarlo y se terminaba pagando, digamos, en definitiva. La persona es importante que esté informada y que ahora, en principio, no lo pague y si se lo quieren cobrar que lo manifieste, ¿no? Nosotros en una de las cosas que hablamos, ¿no es cierto?, también fue que no estamos pidiendo por los 50 pesos que pueden cobrar por un gasto, ¿no es cierto?, porque vamos a suponer, si el médico es de afuera y uno tiene que viajar, tiene un trastorno, el gasto de colectivo o lo que sea, ese poquito no lo estamos cuestionando, porque nos traen un médico de afuera, ¿no es cierto?, pero en un cobro de 400 pesos, sí lo estamos cuestionando, porque es un montón de dinero, 200, 400 pesos, para un jubilado es un montón, entonces eso es lo que estábamos pidiendo, o sea, nosotros entendemos que hay sellados, que hay gastos, entendemos un montón de cosas, pero que 400 pesos para un jubilado es algo imposible, porque por lógica ese jubilado no es el único estudio que se tiene que hacer, íbamos sumando 200 de acá, 300 de allá, 400 de allá, y cómo hace la gente para vivir, así que bueno, todo eso se trató, y bueno, vamos a ver si, si la gente nos comenta, en octubre nosotros tenemos una vez, otra vez nos juntamos con ellos, nos juntamos todas las partes, y yo creo que vamos a lograr, porque hubo un buen consenso, se habló muy bien, estuvo muy bueno, digamos que pasamos un momento agradable, no fue un enfrentamiento para cada, y creo que se abrieron las puertas, o sea que estamos con el marzo. Qué importante, decíamos que el centro de jubilado, que no es su función, pero que a través del consejo del cual participa Ana, haya tomado la iniciativa, y que de esta iniciativa surgió una reunión que tal vez, si uno no hablaba o callaba las voces, esto nunca se hubiera generado, y qué importante que se generó este lazo, este nexo, y ahora se puedan charlar estas cuestiones, y cuando son solucionables, se solucionen, y cuando no, al menos se pueda dar una explicación de por qué no se puede hacer, y se mejora la atención, el servicio, se mejora todo, ¿no? Exactamente, como vos bien dijiste, tal vez no sea nuestra función, pero sí la calidad de nuestros adultos mayores, que eso es lo que nos preocupaba, y nosotros es como que venían a contarnos cosas, y es como decíamos, y lo charlamos primero nosotros antes de hacer toda esta movida, porque dijimos, algo tenemos que hacer, y realmente como decía Ana recién, nos vinimos muy felices, porque no cayó en saco roto, como solemos decir, hay muchas cosas que están prometidas, y lo bueno de todo esto, es que no fuimos con nada que no era verdad, eso también nos puso contentos, porque si bien ellos están haciendo cosas para mejorar todo esto, porque así nos dijo el director de las colonias, y por supuesto que nosotros estamos confiados en que así es, muchas cosas, muchísimas cosas, todavía faltan mejorar, y fuimos con cosas muy concretas, con cosas muy ciertas, y donde él nos decía, sí, esto pasó, sí, bueno, esto no va a volver a pasar, bueno, ya el cardiólogo arreglamos y no cobra más plus, entonces todas esas cosas a nosotros nos hizo muy felices. ¡Gracias!